Trece perros denominados de raza peligrosa atacaron a seis personas a quienes se provocaron diversas heridas. Uno de ellos tiene un impedimento de más de 20 días. Seis personas fueron mordidas por tres perros durante el día del peatón en la ciudad de Sucre. Los canes fueron capturados y el propietario denunciado ante el Ministerio Público y será sometido a las próximas horas a una audiencia cautelar. ...de agresión por mordedula de canes a seis personas con heridas múltiples que van de 10 a 30 días de impedimento. Por tal motivo se procedió a la captura de tres canes. Dos son, uno es de raza Pitbull y la otra es de raza mestiza, en este caso el cruce de Pitbull. Las seis víctimas sufrieron heridas múltiples, siendo el más afectado una persona de la tercera edad. A consecuencia del mismo, el paciente ha presentado heridas complejas en la región facial y en el antebarso izquierdo. Una vez que se le ha hecho todo el tratamiento y curaciones, al considerar nosotros estas heridas ya contaminadas, las mismas deben ser tratadas a través de consulta externa por el servicio de cirugía reparadora. Eso es lo que se ha hecho con el paciente y a partir de hoy día y los siguientes días se hará el seguimiento y el tratamiento del mismo. Dentro de este caso el Ministerio Público pidió la detención preventiva para el dueño de los animales.